Hola Piscis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura del 8 al 14 de agosto, lectura semanal para ti, vamos a ver que cosas te traen esta semanita Piscis, excelentes noticias, me hablan las cartas de fortuna, de satisfacción por tus logros, logros que tal vez ya vienen estando contigo aunque me dice que son proyectos que han tomado como largo tiempo y que todavía hay que perfeccionar pero estás como en buena racha a nivel de tus proyectos profesionales, a nivel de tu trabajo interesante porque los jefes también te pueden estar haciendo que indagues en nuevas perspectivas laborales, en nuevos proyectos hay gente que la pueden estar promoviendo a otras oficinas, otras ciudades para continuar con estos proyectos estás de racha, estás en alza, estás en expansión estos días y siempre como buscando y buscando y buscando mejoras con nuevas ideas, haciendo como ese brainstorming, de recibir un montón de ideas de cómo sacar adelante vuestros proyectos laborales muy bien, Piscis para Piscis que está buscando trabajo, esto también le trae una racha de muy buena suerte, vamos a decir de excelente suerte sobre todo para aquellas personas de Piscis que puedan acceder a algún tipo de puesto público te va a estar muy bien, yo te diría esta semana aprovecha, postula, preséntate, haz algún tipo de acción para hacer funcionar, tal vez irte a una bolsa de trabajo, tal vez indagar en puestos del estado, cuestiones así la verdad es que te veo muy bien y también es como que se te abre toda una gama de posibilidades para ti si no fuese algo del estado, porque tú me dices a lo mejor no, es que en mi país esto no es, esto no hay pues empresas grandes, empresas que realmente sean grandes e importantes ayuntamientos también, ¿no? ok entonces para los temas financieros, la verdad que se te ve como muy satisfecho o satisfecha y esta semana como que estás contento, contenta porque me dices ay jolín, tengo un dinerito extra hay suerte en loterías, hay suerte en juegos de azar esta semana así es que si quieres jugar a ello, bienvenido sea pero a la vez, acuérdate de que aunque estos días te sientas muy potente económicamente mírame el gasto ¿por qué? porque en semanas, mira, que ahora estamos llegando a la quincena de mes, ¿no? pero, imagínate tú en una semana después, ya estás pensando en que se llega a fin de mes a ver cómo llego, por qué gasten esto, por qué gasten lo otro ¿ok? sobre todo si tienes algún tipo de ganancia por juegos de azar y loterías pues más bien preocúpate y analiza qué tipo de gasto sería mejor cubrir ya que tienes ese dinero ¿ok? entonces, ¿qué más? en temas relacionados con el amor ay, te veo centrado o centrada, piscis en lo que tú deseas en lo que tú quieres en lo que debe de ser porque yo ya decidí como demasiado inmóvil ¿no? es que yo quiero que sea así es que yo necesito que sea de cierta forma, ¿no? y lo que me están diciendo un poco las cartas es que negocies que hables que seas más transigente que definitivamente digamos no te muestres como yo hago lo que quiero porque quiero porque ahora esto es lo que tiene que ser no, no te lleva a ninguna parte no te lleva más bien te dice habla, conversa, negocia suelta suelta aquello que te impide ser feliz analiza ¿no? es como que se dice ¿no? tira y afloja pues afloja un poco si la pareja no afloja afloja tú sé más inteligente y afloja ¿sí? ya tirarás de otro lado ya tirarás la lanita de otro costado pero afloja un poco como que se te ve en una posición muy intransigente y tal vez tú me dices no, si soy yo siempre quien cedo pero me lo están mostrando tal vez esto esta semana que te has propuesto no ceder no cedes en nada ¿vale? ok mucha comunicación ¿sí? y mucho análisis de la situación y no te dejes ganar por tu mente la mente me dice que puede ser una mala compañera esta esta semana para piscis cuando la utilizamos de esta forma rollo ¿por qué me dijo? ¿por qué me lo dijo? y yo creo y opino que no sé qué y ahí estamos comiéndonos el tarro horas y horas ¿no? entonces mal consejero mala consejera porque te va a llevar a tomar unas decisiones que tal vez hoy no las quieres tomar para las personas que están en relaciones digamos queriendo conocer a alguien porque ya me sale que estás como relacionándote con alguien ¿sí? y este alguien esta alguien me sale como una persona ya comprometida entonces yo lo que veo es como que tú dices ¡ay! he tenido un golpe de suerte he conocido a esta persona es maravilloso es maravillosa es más te puede haber dicho que sí que tiene una pareja pero te puede haber dicho que sí que lo estoy dejando que 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 no funcionó que me trata así que me dice así vete mucho cuidado con esto porque yo te diría que sí que se ve que esta relación tal vez no funciona mucho pero te puede estar diciendo algo que a lo mejor no va a suceder este bueno y voy a dejarle voy a dejarla y todo esto a lo mejor esto yo no veo que así nomás vaya a estar sucediendo mira a ver un consejito general un consejito general mira tú y en este consejito me dice que que lo que llega a tu vida de proyectos de abundancia de buenos acuerdos ¿no? de de alguna forma de decidir nuevas cosas está muy bien hay proyectos de abundancia hay proyectos de crecimiento para piscis no te comas el tarro no digas ay cómo va a llegar esto o yo no lo veo posible entonces no llegará no 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 dice deja que las cosas sucedan ¿no? que todo va a ir sucediendo que todo va a ir pasando y sobre todo no te comas la cabeza con lo que lo que no funciona déjalo partir sede como dijimos antes ¿no? entonces esto es hay cuestiones que vienen para ti cuestiones que mira es más te las trae te las trae un ángel ¿no? un ángel que es como un pacto desde el cielo de cosas buenas que vienen pero pero hay cosas que va a haber que soltar hay cosas que no van a salir exactamente como tú querías suéltalas y recibe a manos llenas porque el universo te quiere traer cosas muy buenas estos días amor suerte fortuna bonitos proyectos ya está proyectos de familia entonces recibe a manos llenas angelito mío espero de todo corazón que tengas una excelente semana nos vemos pronto bye bye